Arrancamos las actividades este lunes, el lunes que pasó, nos vamos a extender, bueno, por justamente todo un mes. Las actividades funcionan de lunes a viernes, de 9 a 12 acá en este predio. Hoy por hoy estamos con un promedio más o menos de 60 niños, de 2 a 5 años de edad. Aunque ya esté iniciada la colonia, ¿se pueden seguir sumando? Sí, sí se pueden sumar, se tienen que acercar a los servicios sociales de base, que ahí las van a asesorar, y si no, bueno, venir acá al predio, que bueno, se les entrega una planilla, donde se completan los datos de cada niño y bueno, y ya pueden empezar la actividad. Estamos abasteciendo casi a 10 barrios de la ciudad, en donde, bueno, tenemos justamente 9 paradas, contamos con un micro que nos provee el municipio y bueno, y el recorrido empieza aproximadamente a las 8 y media de la mañana, para estar a las 9 acá en el predio. Teniendo en cuenta que es justamente verano, estamos, bueno, el fuerte, digamos, es la pileta. Tenemos una pileta chiquita, que la verdad que es muy acorde para las edades que estamos trabajando. Se hacen actividades dentro de la pileta, después, bueno, hacemos actividades recreativas, juegos al aire libre, y también, bueno, actividades gráfico plástico. Contamos con una nutricionista que, bueno, se está haciendo cargo, digamos, de lo que es toda la parte del desayuno, de los niños, que también se los provee de acá. Y bueno, estamos sumando también otras alternativas, los vamos intercalando, bueno, depende de los menús, de la, teniendo en cuenta la edad de los niños. Se les da la leche con, bueno, con pan y mermelada, se va a sumar, ya sea, frutas de estación, licuados, bizcochuelos, bueno, todo teniendo en cuenta, bueno, las edades de los chicos, bueno, intercalando para que, bueno, que no sea tan, tan rutinario. No los dividimos por edades, por edades no los dividimos, pero por ahí sí los dividimos en cantidades. Entonces, un grupo, por ejemplo, se mete a la pileta en una primera instancia, entonces el otro grupo por ahí hace otra actividad afuera, algún juego, y los vamos intercalando para que, bueno, justamente todos puedan disfrutar de las actividades y, bueno, todos, para que también el tema organizativo nuestro. Por ahí los más chiquitos, bueno, por ahí no hacemos tanto hincapié en enseñarles a nadar, sino hacer distintos juegos, por ahí más recreativo, más, entonces, bueno, para que ellos vayan perdiendo el tema del miedo del agua, que eso también es importantísimo, y, bueno, obviamente siempre acompañados dentro de la pileta, tanto afuera como adentro por las docentes. Ellos vienen felices, la verdad que la respuesta es muy buena, nunca faltan las canciones, todo para que, bueno, sea divertido y sea una mañana linda y alegre para ellos.